Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. Gédula contará durante los próximos días con un torneo triangular y una carrera popular organizadas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos, la Delegación Municipal de Gédula y la Unión Deportiva de la localidad. Ambas actividades serán aptas para todos los públicos. Arcos de la Frontera se prepara para su Pestiño Party, organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento los días 27, 28 y 29 de diciembre en la Casa de la Juventud Antonio Hernández, pistas exteriores de Elieza Alminares y gimnasio municipal de la calle Picasso. La programación de esta nueva edición trae varias novedades consigo, como son la ampliación de los horarios o la zona sambo. La localidad de Grazalema se posiciona como el segundo lugar del mundo donde más ha llovido esta pasada semana. El SA ha dejado más de 327 litros de agua el sábado en el municipio. Gédula se prepara para vivir dos intensas actividades. Los delegados de Deportes y de Gédula, Diego Zambrano y Jesús Merino, junto al presidente de la Unión Deportiva de Gédula, David Martínez, han presentado el cartel del torneo triangular que se celebrará el 28 de diciembre en el campo de fútbol de Gédula. Sería un torneo donde están por tres categorías. Sería categoría juvenil, senio y iniciación a nuestra escuela deportiva que constaría de tres equipos. Los seniors serían el Gédula o el Arco, los veteranos. Y en la iniciación serían nuestras escuelas deportivas. El juvenil creo que viene también tanto de Arco como de Gédula. Se van a formar tres equipos entre todos ligados y se hace lo que sería el torneo. Por otra parte, el delegado ha recordado que lo recaudado irá a beneficio de los Reyes Magos de la Barriada. Quedáis todos invitados, que este fin de semana y que hace falta el apoyo. Por su parte, han anunciado que el día 9 de febrero se celebrará una nueva edición de la Carrera Popular de Gédula. Se trata de un recorrido de ocho kilómetros y medio y en el que habrá circuitos infantiles. Asimismo, ha comentado que esta idea surge, sobre todo, para incentivar a las mujeres en el deporte. La iniciativa de esta carrera transcurre sobre un suelo prácticamente llano con el motivo para motivar, sobre todo, a las mujeres que cada vez estamos teniendo más asistencia de ellas en las carreras y queremos que cada vez haya más inscripciones femeninas. también hacer un pequeño llamamiento a las madres para que el año pasado incluimos las categorías de infantiles, pañales y demás para que inscriban a sus pequeños, que recordamos que las inscripciones de los pequeños son completamente gratuitas, pero que hay que hacerlas a través de la página web, que no tiene ningún tipo de coste. El presidente ha comentado que esta carrera popular tendrá varios recorridos. 20 metros de pañales, hasta los 300 metros para más, para más edades. El recorrido de adultos corresponde con un total de tres vueltas, aproximadamente 2,8 kilómetros por vuelta, un total de 8,5. y, como habéis dicho antes, circuitos llanos para todo el mundo, iniciación, mujeres, personas más mayores, los que quieran asistir. Las inscripciones tienen un coste de 6 euros y se pueden realizar en www.contrarreloj.es. La salida dará comienzo a las 11 de la mañana desde el campo de fútbol. ¿De quién? Vuelve a la localidad de Arcos de la Frontera el día 27, 28 y 29, La Pestiño Aparte. Se trata de la 17ª edición de esta celebración que tanta acogida tiene año tras año en la localidad. Para esta nueva edición son varias las novedades que la Delegación de Juventud ha puesto a disposición de los jóvenes, tanto de dentro como de fuera de la localidad. Una de las novedades que tendrá esta nueva edición tiene que ver con la ampliación del horario que comenzará el viernes 27 de diciembre a las 9 de la mañana y terminará el domingo 29 a las 5 de la tarde con la entrega de premios de las competiciones oficiales. La programación para este año está repleta de actividades y en total serán 17 zonas que podrán disfrutar los jóvenes. Más que en años anteriores, este año se prorroga, como ya dijimos, la edición hasta el domingo, hasta el día 29 por la tarde y hay muchas más actividades, el skate room, hay el gimnasio de la calle Picasso para más actividades, las pistas de Lies al Minares, también tendremos baloncesto, tendremos para probar el airsoft, en fin, veréis nuestro sillón de Juego de Tronos, un trabajo espectacular realizado por uno de nuestros trabajadores, por Chorri, que va a ser algo espectacular. La zona Sambo será otra de las novedades de esta edición, que se trata de un arte marcial moderno originario de Rusia, en el que se muestra una parte competitiva y de defensa personal, tanto a mujeres como a niños y adultos, una disciplina en la que se puede trabajar desde los cuatro años de edad. Prado del Rey ha sido el ganador del concurso de adornos navideños con materiales reciclados. Ya se han repartido los premios del proyecto Sierra de Cádiz recicla de adornos navideños con materiales reciclados organizados por la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz y Ecoembes. Los galardonados han sido Ubrique, Algodonales y Prado del Rey. Esta última localidad ha sido galardonada en la categoría de redes sociales. Yo, por mi parte, agradecer, por supuesto, a los colegios que han colaborado, como es el Colegio Pablo de Olavide, con su representación, el AMPA, el Cortinal, y al Colegio San José, con su representación, el AMPA, el 2 de mayo. Me consta que le han dedicado durante muchos meses este trabajo y, como no, son merecedores de ese premio. Y yo, como representante de la localidad de Prado del Rey, estoy muy contenta y así se lo he trasladado a toda la ciudadanía. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha comentado que este proyecto es muy interesante, ya que muchos de los retos de la Mancomunidad tienen que ver con el reciclaje. Es un concurso en el que han participado muchos colectivos, desde mayores a centros educativos, como es el caso de Prado del Rey. Y, como bien decía la alcaldesa, de lo que se trata sencillamente es de visibilizar la importancia que tiene ese mensaje necesario de sensibilización en torno al uso responsable de residuos. Es algo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo a través de Básica con la colaboración en este caso y en este concurso en concreto de Coembes, también en otros muchos ámbitos, ecovidrios. Ahora, en concreto, estamos trabajando también con la Junta de Andalucía, precisamente en el proyecto de Economía Circular, que va a ser pionero en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y va a ser el espejo donde se miren muchas otras zonas para poner en marcha iniciativas de este tipo. Y, al final, de lo que se trata es de visibilizar, de sensibilizar y de enseñar. De hacerlo, como en el caso de Prado del Rey hoy, desde edades muy tempranas, y de hacerlo incluso también con otros muchos colectivos. Así que, enhorabuena a los centros educativos, a las comunidades escolares de Prado del Rey, por ser uno de los beneficiarios, precisamente, de este premio, insistiré cargado de simbolismo, pero yo creo que es importante en este camino, en el que, paso a paso, estoy seguro que vamos a conseguir muchas cosas, trabajando juntos, que, bueno, ese es el objetivo que, como comarca, tenemos y que se refleja en una entidad como la que yo hoy represento aquí. El vicepresidente segundo de Diputación y responsable de Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible ha dado su enhorabuena a todos los galardonados. Es una gran oportunidad para el desarrollo de la ciudadanía y para favorecer el uso de, no los residuos, sino los recursos. Debemos considerar que estamos hablando de materiales que pueden tener una doble vida y una gestión posterior, y creo que, en este sentido, la Mancunidad de la Sierra está jugando un papel importantísimo en cuestiones de economía circular y que, desde todas las administraciones, pues debemos apoyar y fomentar para que se haga eco y que sea un espejo para otras administraciones y, además, pues para el resto de municipios de la provincia e incluso de Andalucía, si me apura, ¿no? En la decisión del jurado se han valorado el número de materiales reutilizados como son adornos navideños y la imaginación de los colectivos sociales participantes. Ubrique recogió también este pasado lunes su premio con respecto a este concurso. La localidad Ubrique ha sido una de las galardonadas en el concurso de adornos navideños con materiales reciclados junto a algodonales. Ambas propuestas enviadas por los dos ayuntamientos han sido las mejores valoradas por parte del jurado, así como el Ayuntamiento de Prado del Rey ha sido premiado en la categoría de redes sociales. La alcaldesa de la localidad de Ubrique ha comentado el proyecto que han llevado a cabo. Por parte de la Consejería de Educación se trabajó el proyecto de Árboles de los Deseos y, bueno, gracias a esa tarea que creo que merece la pena recordar lo que viene a reforzar, lo que siempre en Ubrique entendemos como importante, que todos los centros educativos participen de las líneas también públicas y municipales y le proponíamos esa idea de adornar nuestra zona peatonal, además la zona más visitada en estos días y todos los fines de semana, como es la Avenida de España, pues nuestros naranjos, con esos detalles navideños que realizaron en clase los distintos alumnos y alumnas de Ubrique. Asimismo, la alcaldesa ha agradecido a los seis centros educativos de la localidad y a los tres institutos su implicación en este proyecto. La aceptación de esa iniciativa para hacer unos detalles que invitaría, es muy difícil porque están todos los naranjos, pues repleto, ¿no?, de detalles muy navideños, muy bonitos, pero además, como estamos comentando, con material reciclado y, bueno, la imaginación, la creatividad, el talento de la gente de Ubrique se vuelve a poner a prueba y vuelven a demostrar que están a la altura de esos retos que siempre como destacamos, Ubrique es que hasta los más pequeños y pequeñas tienen unas manos muy especiales a la hora de trabajar con los distintos materiales, especialmente la piel, pero en esta ocasión también incluso con los materiales reciclados. Arcos de la Frontera continúa hoy con su agenda navideña. Como bien se sabe, la Zambomba de Arcos ha sido declarada Bien de Interés Cultural, por eso la tradición oral tiene un alto valor patrimonial en la localidad. El cuadernillo de Zambomba Sal Mirandillo, impulsado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y elaborado tanto por Pepa Caro e inspirado en cuadernillos de Paco Barrido, ha logrado crear una antología de todas las letras que por tradición oral se han cantado siempre en Arcos. El nombre elegido por estos cuadernillos tiene que ver con una canción popular conocida por todos. Sal Mirandillo, que es una palabra que forma parte de una jerigonza que creo que conocemos todos, es el título que hemos elegido para esta recopilación de romances y de canciones de Zambomba de Arcos, que aspira a estar en todas las casas de nuestra ciudad y a que lo canten los abuelos y las abuelas con sus nietos y con sus nietas para que no se pierdan nunca estas letras tan nuestras. Este cuadernillo se repartirá en el primer festival de la Zambomba que tenemos previsto para este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza del Cabildo y también quien quiera puede solicitarlo en la Delegación de Cultura. La creadora de este cuadernillo ha comentado que hay que luchar por nuestras tradiciones y es un deber mantenerlas vivas como es la Zambomba. Es una pena que no se luche por él, no se dé a conocer y no se le dé a los ciudadanos y a las ciudadanas actualmente unas nociones mínimas para que entiendan el valor que tienen y para que sepan también preservarlo y que las generaciones venideras puedan no solo conocerlo, sino también cantarlo como lo cantaron sus abuelas. Por su parte, Paco Garrido ha comentado que está orgulloso de que hayan contado con él para la creación de este cuadernillo inspirado en los suyos propios. Asimismo, Garrido ha lanzado una petición para el año que viene con respecto a la Zambomba. Yo cambiaría para el próximo año celebrar el segundo festival de Zambomba de Arcos a primeros de diciembre para que desde el principio del mes de diciembre participen por lo menos diez grupos de Zambomba y esos diez grupos de Zambomba después estén cantando en todos los barrios de Arcos. El SAA ha dejado 327 litros de agua en Grazalema. Grazalema ha registrado 327 litros en 24 horas este pasado sábado debido a las fuertes lluvias. Este hecho supone un récord ya que se ha posicionado como el segundo lugar a nivel mundial donde más había llovido solo por detrás de Ondagua y Navibia. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Se van normalizando poco a poco las temperaturas máximas en nuestro país pero este viernes 27 de diciembre seguimos con valores superiores a los habituales para esta época del año en muchos puntos de nuestro país, especialmente en la vertiente suratlántica y en las Islas Canarias donde como vemos en este mapa precisamente de temperaturas máximas superamos este viernes los 20 grados llegamos incluso a los 25 grados. Mirando a la península superamos los 20 también en gran parte de Andalucía los rozamos en la región de Murcia, en varios puntos también de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares. Temperaturas suaves y ambiente estable en general gracias a las altas presiones. El anticiclón que sigue instalado en nuestra península evitando que entren nuevos frentes procedentes del Atlántico. Cielos poco nubosos en general en todo el país con intervalos de nubes medias y altas y sin precipitaciones. Algo más de nubosidad como vemos por la mañana en puntos de Castilla y León pero lo que más nos llama la atención son esas nubes bajas, brumas y bancos de niebla generalizados en prácticamente todo el país. En la península también en Ceuta Melilla y en las Islas Baleares que atención pueden ser localmente persistentes. Cambiamos ya el viernes por la tarde en puntos del nordeste peninsular también en la meseta norte. Aún así la tarde del viernes está marcada por el sol. Nos fijamos aparte de todo esto en el viento del levante que sí puede soplar con fuerza durante la jornada. En puntos del estrecho viento de componente este también en el archipiélago canario donde tenemos cielos despejados pero atención no descartamos probables reducciones de la visibilidad por esa calima que vemos en el mapa. Y terminamos hablando de temperaturas de esas máximas que siguen altas en muchos puntos pero que bajan. Hoy bajan precisamente para empezar en esos puntos, en esas zonas afectadas por las nieblas persistentes. Miramos al centro de la meseta norte, nos vamos a Castilla y León, vemos 7 de máxima en Palencia también en Valladolid. Descienden los valores diurnos en la vertiente mediterránea, en el área mediterránea. Valencia por ejemplo se queda con 19 de máxima como la región de Murcia. Bajan también en puntos del estrecho y en provincias como Cádiz, Almería o Málaga y bajan en el litoral cantábrico. Vemos como en Oviedo y en Bilbao nos quedamos con máximas este viernes de 12 y 15 grados. Respectivamente no llegamos ni superamos los 20 como ocurría a principios de esta semana. Y esto es todo por nuestra parte pero si quieren más información les recordamos que la tienen toda en nuestra página web. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. Gédula contará durante los próximos días con un torneo triangular y una carrera popular organizadas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos, la Delegación Municipal de Gédula y la Unión Deportiva de la localidad. Ambas actividades serán aptas para todos los públicos. Arcos de la Frontera se prepara para su Pestiño Party, organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento los días 27, 28 y 29 de diciembre en la Casa de la Juventud Antonio Hernández, pistas exteriores de Eliesa Alminares y gimnasio municipal de la calle Picasso. La programación de esta nueva edición trae varias novedades consigo como son la ampliación de los horarios o la zona Sambo. La localidad de Grazalema se posiciona como el segundo lugar del mundo donde más ha llovido esta pasada semana. Elsa ha dejado más de 327 litros de agua el sábado en el municipio. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información que pase. Muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!